muy buenas ciudadanos en el vídeo de hoy vamos a hablar del server machine de la persistencia en el universo y todo ello que he recogido una serie de preguntas y respuestas de un documento que salió hace muy poquito como siempre con vosotros anubis bienvenidos al hangar empezamos pues el vídeo hablando de la citizen con el acción con hablamos y profundizamos un poco en las diferentes tecnologías que van a tratarnos en el server machine el streaming de la persistencia y todo eso bueno os dejo el link arriba para que podáis ir si no lo habéis visto todavía la cual bueno la cuestión de todo esto es que después de este panel hay mucha gente que seguía teniendo preguntas y se le han hecho se ha hecho esta serie de preguntas aquí a los encargados y nos han ido respondiendo así que bueno pues iré leyendo pregunta respuesta y vamos a enterarnos un poquito de aclarando mejor dicho todo esto que tiene que ver con el server machine empezamos pues con la primera pregunta que sería cuando vamos a ver el persistente streaming y el server machine dentro del universo persistente a lo que dicen bueno pues ellos van apuntando ya a que el streaming de la persistencia y la primera versión del replication layer de la capa de replicación idealmente quieren tenerlo entre el primero y el segundo cuarto del año que viene o sea no no es dentro de poquito después de esto la idea es aplicar la primera versión de un server mesh estático básicamente entre el tercer y el cuarto cuarto del año es decir no vamos a tener me huele a mí que no vamos a tener una auténtica transición de server machine hasta finales del año que viene según sus cálculos o sea que esto se puede retrasar muy fácilmente como ya sabéis la siguiente pregunta es bueno cuál es el estado actual de la tecnología de server machine y cuáles son los mayores problemas que la tienen ahora mismo retenida comienzan diciéndonos que la mayoría de la gente cuando habla del server machine suele pensar que bueno pues la tecnología sencillamente es conectar todos los servidores y listo pero la verdad es que antes de este paso final es necesario realizar una cadena muy larga de requisitos previos cambios tecnológicos y bueno fundamentales no en todo lo que es el propio motor del juego con eso en mente van a intentar responder a esta pregunta en el contexto así al completo la respuesta corta es que el estado está muy avanzado pero esto me choca a mí personalmente a nivel de vale el estado es muy avanzado pero falta un año entero para empezar a implementar algo bueno y ahora la versión larga el camino hacia el server machine comenzó en 2017-2018 para que nos hagamos una idea empezamos a hablar del object container streaming algo de lo que hemos hablado mucho ya en el pasado dicen que para que el server machine funcione primero necesitaban una tecnología que les permitiera vincular y desvincular dinámicamente las entidades a través del sistema de transición ya que esto no es algo que el motor lo hiciera de una manera natural y autónoma entonces tuvieron que crearlo cuando lanzaron el client site object container streaming o el ocs allí en 2018 ya que para aquel entonces ya fue todo un avance también la hicieron el primer paso no hacia todo este server machine una vez que este trampolín inicial no ya empezaron a darlo la tecnología les permite vincular desvincular dinámicamente entidades en el cliente también tuvo que habilitarse en el servidor ya que en última instancia pues los nodos del servidor del mes y no necesitarían transmitir entidades dentro y fuera dinámicamente esta tecnología se llama transmisión de contenedores de objetivos del lado del servidor o s o c s algo de lo que ya hemos hablado también en el pasado y esta primera versión se final se lanzó a finales de 2019 que fue la verdad es que un gran paso hacia el server machine pasamos ahora a hablar de la autoridad de entidades y transferencia de autoridad que ha representado históricamente uno de los problemas más grandes en todo esto en cualquier caso dicen si bien teníamos la tecnología que les permitía transmitir entidades dinámicamente sea en el servidor todavía hay un solo servidor que posee todas las entidades simuladas en una malla en un mes donde varios nodos del servidor comparten la simulación necesitaban el concepto de autoridad de entidad esto significa que una entidad dada que ya no sea propiedad de un solo servidor de un juego dedicado sino que haya varios nodos de servidor ahí dentro de la malla entonces bueno un nodo de servidor controla la entidad varios otros nodos de servidor tienen una vista del cliente de la entidad y esta autoridad también la necesita la capacidad de transferirse entre nodos de servidor bueno una historia la cuestión es que se dedicó buena cantidad de tiempo de desarrollo del concepto de transferencias de autoridades en la primera mitad del 2020 y esta fue la primera vez que toda la empresa tuvo que trabajar en server machine ya que se tuvo que cambiar una gran cantidad de código del juego para que funcionara con el nuevo concepto de la autoridad de la entidad a finales de 2020 la mayoría del código del juego y ya estaba modificado no para respaldar este concepto por lo que se dio otro gran paso eso sí no lo dicen aquí pero como ya veis tardaron pues un año prácticamente en ir allenando el camino pasamos a hablar de la capa de replicación y la transmisión persistente ese fue el siguiente paso a mover lo que es la replicación de entidades a un lugar central donde ellos podían controlar la lógica de la transmisión y los enlaces de red de éstas esto luego les permite replicar el estado de la red de múltiples nodos de los servidores para lograr esto tuvieron que mover la lógica de transmisión y replicación de los servidores dedicados a alguna especie de capa de replicación que ahora aloja el código de la transmisión de entidades y la replicación de red esto suena a chino pero es básicamente lo que estuvieron explicando en el último vídeo de la citizen con así que si no lo habéis visto todavía y no sabéis de qué estoy hablando pues echar un ojito que está infinitamente más claro al mismo tiempo también implementaban el persistente streaming que les permite que la capa de replicación conserve el estado de la entidad de una base de datos gráfica esto insisto que es algo de lo que ya hemos hablado la cuestión es que 2021 se ha dedicado a trabajar en la capa de replicación y en el entity graph que les permite controlar la transmisión replicación de entidades desde un proceso separado separado del servidor del juego dedicado estándar no de toda la vida este trabajo está casi terminado y se encuentra ya en su etapa final bien pues esto nos lleva el último paso no que son las mallas de servidor estáticas y dinámicas es decir el ser el mes sin no dinámico y estático esto todavía no es un mes no un mes sin el trabajo de la malla real ha comenzado y les va a llevar hasta el próximo año entero completarlo tal y como ellos ya han planeado en todos estos requisitos previos que han descrito hace un segundo eran necesarios para llegar a este punto la primera versión de esta tecnología será una malla de servidor estático que será el gran propio el próximo gran paso no sin embargo tampoco va a ser el último con esta malla estática vamos a tener una primera versión de malla verdadera pero como indica el nombre estática y la capacidad de escalarla es muy limitada antes de que puedan realmente llamar a esta función pues es decir que esté completa van a tener que dar otro gran paso que van a llamar malla dinámica esto les va a permitir combinar dinámicamente los nodos de los servidores y luego escalar la malla dinámicamente según la demanda que es básicamente la idea original de todo esto eso lo dicho yo no está gran parte de todo ese trabajo que está realizando se hace en paralelo así que bueno ahí se queda mientras tanto muchos equipos de código de juego también tienen que trabajar en la adaptación del código del juego existente para que funcione completamente con el servo la malla de servidor no con ese me signo que es del que estamos hablando y lo que es más importante encontrar todos los casos extremos que sólo aparecen una vez que realmente se tenga esa malla ya bien bien terminada si bien el trabajo de la autoridad de entidades se completó en 2020 la autoridad de la entidad actualmente sólo se transfiere entre el cliente y un solo servidor por lo que algunos códigos pueden necesitar ajustes adicionales pasamos a la siguiente pregunta y dice así como planeas administrar una nave grande digamos por ejemplo una yavelin no éste tendría su propio servidor dedicado o con todas las naves que están a su alrededor o como cómo no hacer dice bien pues con el server el dynamic server machine es posible que las naves grandes como por ejemplo una una yavelin puedan tener su propio servidor dedicado asignado no para ejecutar la simulación de toda la nave y todo lo que contiene sin embargo están tratando de evitar tener reglas inflexibles sobre cómo se asignan las entidades los recursos etcétera porque podría podría dar problemas se reduce todo una cuestión de eficiencia en términos de velocidad de procesamiento y costes del servidor si tuvieran una regla muy estricta de que cada yavelin y todo lo que contiene va con un servidor entonces no sería rentable en cuanto una yavelin sólo tuviera yo que sé cinco jugadores dentro no tendría sentido entonces la misma regla tampoco se aplica a términos de eficiencia de velocidad y procesamiento si hubiera cientos de jugadores apiñados en una misma yavelin entonces bueno pues habría que redistribuir esa carga en varios servidores bueno pues el dynamic server machine sería un poco diferente en el sentido de que reevaluará constantemente la mejor forma de distribuir esta simulación con el objetivo de encontrar el punto óptimo no para que ninguno de los servidores se sobrecargue o se quede infrautilizado y a medida que los jugadores se muevan por el verso pues la distribución ideal de los recursos del procesamiento pues irá cambiando para reaccionar a estos cambios no van a necesitar la capacidad de transferir la autoridad sobre las entidades de un servidor a otro así como poner nuevos servidores en las en línea y cerrar otros esto les va a permitir mover la carga de procesamiento de un servidor que está en riesgo de sobrecargarse a uno que está subutilizado si ninguno de los servidores existentes tiene suficiente capacidad de reserva para manejar un aumento de la carga pues simplemente pueden alquilar más servidores a sus proveedores que hasta donde sabemos son amazon siguiente pregunta muy interesante dicen cuántos jugadores podrán verse en el espacio cuál es el máximo que están planeando no dicen que bueno esto es una pregunta difícil de responder y que la mejor respuesta que pueden dar ahora mismo es que depende suponiendo que la pregunta sobre el límite de cuántos jugadores podrán verse desde la vista del cliente nosotros lo dicta principalmente el cliente del juego esto se debe que la simulación del lado del cliente como la física y el código de juego así que más el coste del renderizado además de esto también depende de gran medida del escenario 100 jugadores en combate fps son más baratos de simular y de renderizar que 100 jugadores que luchen con naves espaciales mono plaza disparando misiles y láseres entre sí el equipo de gráficos está trabajando activamente con el tema de vulcan cosa que ya hemos hablado y si no lo habéis visto os recomiendo que echéis un vistazo a los vídeos de esta última citizen con lo que les permitirá aumentar las llamadas de sorteo y deberían mejorar la cantidad de jugadores y naves no que podemos renderizar lo que pueden realizar en el mismo tiempo mientras que el equipo de motor está muy centrado en las optimizaciones del código de juego para aumentar la cantidad de objetos del juego que se pueden simular a la vez en cualquier caso su objetivo es aumentar el recuento de jugadores y su expectativa es que apoyar no apoyar los escenarios en los que haya 100 jugadores al menos y se puedan ver a una velocidad de fotogramas razonables sin embargo la medida que empiezan a escalar los fragmentos no los frases ya esto del tema de los servidores para admitir recuentos de jugadores más altos la probabilidad de que todos los jugadores dentro de uno de estos fragmentos puedan ir a la misma ubicación física y verse sin problemas pues la verdad es que irá disminuyendo se disminuye la cuestión es que aquí es donde van a tener que comenzar a implementar mecánicas de juego que evitan o que traten de evitar estos escenarios que sucede de una manera natural pero con menos frecuencia el límite absoluto es difícil de predecir hasta que algunas de las nuevas tecnologías estén online y que puedan comenzar a medir el rendimiento y lo dejan aquí esta respuesta yo creo que esto en los primeros días evidentemente el día uno todo el mundo querrá juntarse en el mismo sitio y verse a ver a ver hasta dónde se ven hasta cuándo no pero bueno en la realidad es que en el juego ya más más normal quitando algún punto clave en algún planeta muy 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 clave muy principal el resto de los jugadores estará repartidos aquí y allá y juntarse más de 100 personas en un punto debe de ser algo complicado pasamos a la siguiente pregunta dice bueno si hago una base en la luna se reflejará mi base en otros fragmentos shards en los que no estoy dice bueno el equipo de planetech la tecnología planetaria plantea implementar esta construcción de bases teniendo en cuenta los shards de los servidores reclamar tierra para su base reclamará esta tierra en todos los shards y planean replicar su base en todos los fragmentos bien esto es uno de los grandes problemas que la gente estaba comentando según la información anterior a esto esto está bien sin embargo sólo un fragmento tendrá una versión activa de la base y los otros fragmentos generarán una versión de acceso limitado o solo lectura de la misma base por ejemplo una base dará acceso completo y la capacidad de expandirse en el fragmento en el que el propietario juega actualmente mientras que todos los demás fragmentos esta base puede aparecer con puertas cerradas o en un estado inmutable el diseño completo aún no estar al cien por cien establecido y bueno esto puede cambiar bueno pues me parece no me parece ni tan mal es este tener en cuenta que cuando estábamos hablando de los diferentes shards de diferentes servidores los que jugaríamos cada uno claro si yo estoy jugando en un shard y creo una base y después llega marshall que se incorpora seis meses más tarde y se viene desde otro shard ahora resulta que no vamos a poder jugar juntos y que me servir y que mi base está en un punto que él no puede entrar y que esté lo otro bueno pues esto solucionaría en buena parte parte de todos esos problemas de que la huella que tengamos sea real no lo que ahora tú reclames un pedazo de terreno y si otra persona puede reclamar el mismo pedazo de terreno en otro shard y generaría tonterías no bien esto es un paso adelante en ese gran universo compartido siguiente pregunta dice el verdadero objetivo final es sólo un shard para todos los jugadores dice bueno esta es nuestra ambición eso es lo que ellos dicen sin embargo dar una respuesta definitiva no es imposible ahora mismo comenzaremos con muchos pequeños fragmentos por región y reduceremos lentamente la cantidad de fragmentos de shards no el primer objetivo principal sería reducir a esto sólo a necesitar un fragmento por región para llegar allí nuestro plan es aumentar gradualmente el recurso de jugadores por fragmento y mejorar constantemente la tecnología de backend y del cliente para admitir más y más jugadores es decir ahora mismo esta respuesta es un poco lo que ellos desean no 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 aquí no hay nada técnico es ojalá podamos hacer esto no sólo se requieren cambios tecnológicos para lograr este objetivo también se necesitan nuevos diseños y mecánicas de juego sin una mecánica que evite que todos los jugadores vayan a la misma ubicación un mega fragmento grande sería muy difícil de lograr especialmente para el cliente es decir para nosotros por ejemplo podría haber una mecánica para cerrar temporalmente los puntos de salto a lugares abarrotados o crear nuevas capas para ciertos lugares si bien el backend está diseñado para escalar horizontalmente el cliente del juego se ejecuta en una sola máquina y está limitado a un número de definido de núcleos de cpu o gpu es decir tu ordenador sólo una vez que superemos estos obstáculos podemos poner un mega fragmento por región la idea es por ejemplo enfrentarnos al boss final de una zona y fusionar varios fragmentos regionales en una especie de mega fragmento global esto viene con su propio conjunto de problemas ya que la localidad juega un papel importante en la experiencia del jugador por ejemplo la latencia entre servidores dentro del mismo centro de datos es mucho menor que la latencia es el lag de servidores alojados en dos centros de datos separados por regiones es decir traducido al castellano de toda la vida no es lo mismo jugar con gente españolas con españoles que españoles con australianos pues no tiene nada que ver dice y aunque diseñamos el backend para admitir una especie de fragmento fragmento global es un desafío operativo implementar el backend de una manera que no favorezca a un jugo a un grupo de jugadores sobre otro y aunque aquí no lo dice específicamente se estuvo barajando la idea de después de hacer una especie de media de la de ping para que todos los jugadores aunque tú estés en tu servidor y si ves a alguien de muy lejos pues para que el otro no estuviera totalmente puteado hablando mal y pronto pues bajar subirte a ti el lag y intentar bajárselo a él pero bueno hacer una especie de media pero bueno eso es algo que se enfrentarán en el futuro siguiente pregunta también muy interesante será la economía del universo independiente en cada shard o eva estar unida y la respuesta es bastante contundente me parece muy bien dice la economía va a ser global y se reflejará en cada shard y en por ejemplo echamos un vistazo a las tiendas si bien cada tienda tiene un inventario local artículos que están actualmente en exhibición las tiendas se reabastecen a partir de un inventario global compartido entre todos los shards si muchos jugadores comienzan a comprar un arma específica en la tienda de armas de por olisar el precio de ese arma en concreto aumentará en esa tienda en todos los shards eventualmente el inventario de este arma se agotaría por lo que las tiendas de todos los fragmentos ya no podrían reabastecer este arma muy interesante me gusta esto pasamos entonces a la siguiente pregunta que es que evitará que haya grandes grupos de buenos por decirlo de alguna manera y grandes grupos de malos y todo esto y terminemos en grandes fragmentos de gente de una sola de un solo bando no aplicados en un lado y todo eso bien dicen que los jugadores no van a ser asignados de manera permanente a ninguno de estos shards o fragmentos ya que el sistema de emparejamiento asignará un nuevo fragmento para la región seleccionada cada vez que inicies una sesión al principio esto va a provocar una distribución natural ya que van a comenzar con muchos fragmentos pequeños en paralelo a medida que vayas a que comience a escalar los fragmentos y por lo tanto empiezan a reducir el número de shards esta pregunta se va a volver más relevante y planearán abordar esto con un nuevo sistema de emparejamiento este nuevo sistema de emparejamiento actualmente está en desarrollo junto con el server machine y les permite emparejar jugadores con fragmentos en función de múltiples parámetros de entrada estos se utilizan para unir a los jugadores que están en fragmentos pues con sus amigos donde dejaron la mayoría de sus elementos en el mundo abierto etcétera sin embargo también les permite utilizar parámetros más avanzados reputación y otras estadísticas ocultas que ellos rastrean pero que nosotros no lo sabemos la que son ahí me han dejado de lado después dicen esto les va a permitir intentar asegurarse de que cada fragmento tengo una colección semi diversa de individuos por ejemplo podrían asegurarse de no cargar inadvertidamente de un fragmento sólo con jugadores legales porque podría no ser divertido si lo que quieren hacer es cazar jugadores criminales pasamos entonces a la siguiente pregunta y es algo así como los personajes y tu nave estarán siempre el juego cuando te hayas desconectado es decir si me desconecto en la plataforma de mi nave en un planeta pues mi nave iba a seguir allí o la gente puede intentar entrar destruir mi nave robarla o cualquier cosa bien pues dicen cuando una entidad está desalojada en un fragmento o sea que sí que existe en el fragmento físicamente existe permanentemente dentro de ese fragmento hasta que el jugador guarda la entidad en un inventario esto se puede hacer por ejemplo recogiendo un arma y colocándola en la mochila o aterrizando tu nave en una plataforma de aterrizaje lo que acabaría almacenando esa nave en un inventario de plataforma de aterrizaje una vez que una entidad está dentro de un inventario se almacena en la base de datos global y se puede deshacer o volver a poner en cualquier fragmento y esto va a permitir a los jugadores pues mover elementos entre fragmentos vale hasta aquí bien también planean una mecánica llamada almacenamiento o desarmado de artículos de héroe esta es la traducción al castellano ese y lo queréis más internacional la idea de esto es que tome todas tus elementos que sean propiedad tuya y los guarde automáticamente en un inventario de transición entre fragmentos este almacenamiento automático generalmente pues ocurriría cuando no haya otros jugadores alrededor y se pueda transmitir esas entidades estos elementos de este inventario de transición pues seguirán al jugador automáticamente por lo tanto cuando inicies sesión en otro fragmento diferente tomarían esas entidades y las volverían a colocar de nuevo en donde estabas tú básicamente bueno pues vale me parece bien básicamente que un poco de permanencia con respecto a donde dejes las cosas por último si tú coges con tu nave aterrizas en una luna y cierras desconectas automáticamente esa nave se va a almacenar en alguna parte eso sí mientras que no haya jugadores alrededor tuya en ese momento lo que significa que si hay gente alrededor tuya tardará más en almacenarse y pueden pueden pasar cosas esto implica que a medida que te mueves por los diferentes shards o diferentes fragmentos bueno pues siempre podrías tu nave que estaba guardada no y aparezca aparezca en otro fragmento pero si por alguna causa tú has desconectado había gente a tu alrededor y esa nave se queda más tiempo de la cuenta ahí pues pueden destruirla o pueden que le pase cualquier cosa y a lo mejor te despiertas y estás en un hospital o sea que ya sabéis la siguiente pregunta es cuánto depende el nuevo contenido del server machine y bueno que bien si bien el server machine les va a ayudar a aumentar la cantidad de jugadores que pueden estar dentro de Star Citizen también les puede ayudar a crear nuevas experiencias dentro del contenido de momento están enfocados para empezar a los nuevos sistemas estelares el server machine es la tecnología clave para que los puntos de salto funcionen y que el juego les permita a los sistemas estelares pues que la gente entre y salga sin problemas de necesidad de una pantalla de carga entonces los jugadores vamos a ver esto por primera vez en este próximo año con la primera dirección de server machine es decir para verano según han dicho no más o menos o a finales de año quién sabe cuando introduzcan el sistema piro en cualquier caso a medida que refinen esta tecnología y se acerquen al static server machine hacia el dinámico se rompe sin el serón sin dinámico pues los diseñadores pueden usar esta tecnología para crear áreas más grandes e interesantes también asentamientos de las grandes o interiores de naves muy grandes con mayor número de ya no dentro de esas naves que funcionen mejor esperemos personajes de jugadores etcétera el server machine podría abrir puertas hay experiencias de juego que por ahora pues no han pensado directamente así que bueno saber la siguiente pregunta es qué grado de mejora del rendimiento pues podemos esperar no dicen que la mayor ganancia de va a ser en el rendimiento del servidor en este momento el rendimiento de sus servidores es bastante limitado debido a que la gran cantidad de entidades que tienen que simular a la vez en un servidor y esto da como resultado una velocidad de fotogramas baja y una degradación del servidor a medida que avanza el tiempo lo que hace que nosotros el cliente experimentemos retrasos de red y otros problemas de desincronización ya sabe nada que todo todo ya lo sabemos que es lo que nos pasa a todos una vez que tengan incluido este esta malla estática esperan que la velocidad de los fotogramas sea considerablemente mayor lo que va a provocar menos de estos síntomas en el fps los fps del cliente el mallado del servidor en realidad tiene muy poco impacto el cliente ya sólo transmite entidades que están en rango visible y puede haber algunas mejoras leves ya que pueden ser un poco más agresivos con el tema de la selección de rango del cliente ya que en estos momentos algunos objetos tienen un radio de transmisión inflado para que funcionen como el radar o los misiles con el server machine pueden desacoplar el radio de transmisión del cliente y del servidor sin embargo estas mejoras serían mínimas para nosotros los clientes aún así un servidor fps más rápido mejoraría la experiencia en general ya que el retraso de red se considere se reduciría considerablemente la siguiente pregunta es si se saben que a lo mejor ya han preguntado esto pero tras el lanzamiento inicial del server machine cuántos fragmentos se anticipa que vamos a tener 10 100 mil más sabemos saben que el cambio de dgs significa más jugadores por área de juego pero no está en seguro de cuántos se puede esperar no y en la respuesta dice la respuesta corta es que no podemos avanzar un número punto el concepto de fragmentos es la parte maleable no de la arquitectura de todo el meshing de todo el mallado y sólo pueden decir el número de fragmentos necesarios una vez que todos los componentes están ya en su lugar y planteen ya empezarlo siguiente pregunta puede un activo tan pequeño como una bala viajar a través de los fragmentos de servidor la respuesta corta es no la única manera los servidores los fragmentos son como servidores totalmente separados unos de otros de manera que para que algo pueda viajar de uno a otro tendrías que guardarlo en tu inventario siguiente pregunta un poco reiterativa dice cuando maneja diferentes regiones del mundo que planean hacer poner cuatro grandes franjas de servidores principales como eeuu europa china oceania o planes hacer un global universe for para todos o como lo van a manejar total dice que todavía están planteando mantener la distribución regional de servicios en la red no eso que lo que ya hemos hablado es decir por ahora en principio servidores en cada región en contra libre en la implementación inicial de president streaming la base de datos global sí que va a ser verdaderamente global lo que va a permitir eso sí pues lo que lo que hemos dicho al principio del todo de todas las preguntas siguiente pregunta dice alguien vivo en europa del este después de iniciar el server machine podré jugar con mis amigos de eeuu y la respuesta es no plantean limitar el fragmento y la región que puedas escoger tú tienes la libertad de ir a donde quieras dentro de una región y permiten la selección límite de fragmentos así que puedes puedes ir al que están tus amigos son el que jugaste la última vez que jugaste así que bien la siguiente pregunta bueno cuando te estás moviendo de una zona a otra y resulta que la zona a la que te estás acercando está llena el tercero del server machine va a crear otro nodo o de dgs o de manera preventiva o cómo va a ser esto y lo que la respuesta es bueno con el servidor server machine estático todo se arregla de antemano incluida la cantidad de nodos por servidor fragmento que simularían estas ubicaciones en realidad el peor de los casos es que todos los jugadores que deciden distribuirse entre todas las ubicaciones asignadas a un solo nodo de servidor de esta manera que este nodo gestionaría no sólo todos los jugadores sino además todas las ubicaciones en la que está entonces bueno pues eso sería el peor que podría pasar iría lento etcétera y bueno voy a pasar con la siguiente y última pregunta me he saltado un par de preguntas que eran absolutamente reiterativas saben de verdad que no os perdéis nada y ya pasó la última y con esto ya cerramos y terminamos el vídeo que se va a alargar a la media hora madre mía por el gran volumen de datos que viajan entre los clientes y los nodos del servidor la necesidad de una latencia extremadamente baja puede describir o profundizar en cómo está administrado eso o qué tecnologías está utilizando para ayudar a acelerar las cosas o más bien mantenerlas o desacelerar las una preguntita no veas vale pues sigo dice los factores más importantes que afectan actualmente a la latencia son la tasa de tics de servidor el ping del cliente la generación de entidades y la latencia de los servidores de los servicios persistentes la tasa de tics del servidor tiene mayor efecto en esto ya que está relacionado con la cantidad de ubicaciones que está simulando un servidor de juego el mallado del servidor debería ayudar con esto y reducir la cantidad de ubicaciones que cada servidor de juego necesita para transmitir y simular menos ubicaciones significaría un recuento de entidades promedio mucho más bajo por servidor y los ahorros se pueden usar para aumentar la cantidad de jugadores por servidor el ping del cliente está dominado por la distancia del servidor vemos que muchos jugadores eligen jugar en regiones que contienen que están en continentes completamente diferentes parte de su nuevo código de juego sigue estando autorizado por el cliente lo que significa que los jugadores con un ping alto pueden afectar negativamente a la experiencia de juego de todos los demás no hay mucho que pueden hacer al respecto a corto plazo pero es algo que quieren mejorar después del server machine esté funcionando después la generación lenta de entidades puede causar latencia al retrasar el momento en que las entidades ingresan en los clientes esto puede causar efectos indeseables como ubicaciones que no aparecen por completo hasta minutos después de haber llegado con un quantum travel caídas a través del suelo después de haber aparecido una ubicación no son estas cosas naves que tardan mucho en aparecer en las terminales de llamada de naves cambio de carga de jugadores etcétera bueno pues esto se encuentra principalmente en el servidor primero las entidades no se replican en los clientes hasta que hayan generado por completo en el servidor en segundo lugar el servidor tiene una única cola de generación que debe procesar en un orden específico en tercer lugar cuantas más ubicaciones necesita un servidor para transmitir más generación tendrá que hacer entonces para mejorar las cosas han modificado el código de generación del servidor para hacer el uso de las colas que se hagan de manera paralela y el server machine el mallado del servidor también ayudaría a todo esto dicen que todavía están usando algunos de sus servicios persistentes heredados no de los antiguos según el diseño pero se sabe que tienen problemas de rendimiento de escala de y de escalabilidad que ocurre bajo su nueva demanda esto puede resultar en largas esperas de obtener datos de persistentes de los servidores para saber qué generar como por ejemplo pues el tema de generar una nave desde una terminal asop en las terminales de llamar las naves examinar el inventario cambiar la carga del jugador etcétera por eso que benoit la persona que se encarga de esto y su equipo de turbulent han reinventado por completo la forma en la que conservamos los datos en forma de la entity graph esto es algo de lo que hayamos hablado que es básicamente un servicio altamente escalable construido sobre una base de datos altamente escalable que está optimizada para hacer exactamente el tipo de operaciones que los datos que piden y que realizan además de eso también están desarrollando una capa de replicación que actúa como una caché en la memoria altamente escalable del estado actual de todas las entidades de un fragmento eliminando la necesidad de la mayoría de las consultas que han estado enviando los servicios persistentes heredados y que acaban de explicarte en un párrafo exactamente lo mismo de lo que hemos hablado en la dirigen con que insisto si no habéis visto el vídeo pues estáis a tiempo por último último párrafo para ayudar a reducir o eliminar cualquier latencia adicional que puede introducirse según la capa de replicación la estamos construyendo para que sea impulsada por eventos en lugar de tener una frecuencia de tic como un servidor de juegos tradicional esto implica que a medida que ingresan los paquetes los procesará inmediatamente y enviará la respuesta y o reenviará la información a los clientes y servidores de juegos relevantes una vez que se complete el trabajo de la versión inicial de la capa de replicación servicio híbrido realizan un pase de optimización para asegurarse de que responden lo más posible y aunque esta última instancia una decisión para las operaciones de desarrollo los implementarán en los mismos centros de datos que los servidores del juego por lo que la latencia de red en el cable debido al salto adicional entre la capa de replicación y el servidor del juego debería ser menor que un milisegundo y bueno dicen mencioné que la capa de replicación será altamente escalable pues si se lo han dicho esto significa que si detectamos que la capa de replicación causa puntos de latencia en partes particulares del verso pueden pueden reconfigurarlo para solucionar el problema y con esto damas y caballeros terminamos las preguntas y respuestas de server machine y todo esto después de haber estado aquí hablando pues prácticamente media hora yo personalmente yo anubis me quedo con que hasta el año que viene no tenemos sistema pero muy muy triste muy muy triste yo creía yo creía que iba lo íbamos a ver antes y no es así así que bueno bueno la realidad es que esto es algo extremadamente complicado veremos a ver cómo lo hacen cuando cuando el cuando es bueno acabará pasando pero bueno como lo hacen y ya está chicos yo esto nada más que paciencia esperemos que todo vaya bien y que lo hagan lo antes posible aunque tienen pinta de que va a ser muy despacito así que pues nada es las maravillas de estar en un juego en alfa chicos espero que os haya gustado todas estas preguntas y respuestas y así de sí ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de las noticias de star citizen en español muchísimas gracias a todos nuestros miembros del canal que sois unos máquinas ya sabéis que tenemos un un chat de telegram para estar en contacto a todos nosotros y por último me despido se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chao y y y y y y